Marcelo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿cómo va? Sí, gracias, bien, muy bien, por suerte con un poco de frío, ¿viste? Este clima es tan extraño. ¡Qué bárbaro! Terrible, así que, pero bueno, bien, bien, programando ya la actividad del día de hoy en nuestro nuevo espacio, el Zoom, así que los esperamos hoy, jueves 5 a las 7 de la tarde que vamos a proyectar la película Té con Mussolini. Bueno, para el frío viene bien, ¿no? Té con Mussolini. Sí, sí, totalmente. Ya es una película, bueno, que tiene sus años, desde 1999 es una película inglesa que transcurre en los años 30 con grandes figuras, entre ellas Judi Dench, Scherz también trabaja, tiene allí un papel destacado que muchos quizás la conocen solo por ser cantante, pero ha hecho sus películas y muy buena actriz. Maggie Smith, bueno, gran elenco en realidad, así que los esperamos hoy con entrada libre y gratuita a las 7 de la tarde. Buenísimo. Sé que también hay publicado en la página de Facebook el nuevo horario para el verano, ¿no? Sí, así es, muy bien. Mira, nosotros vamos a hacer, como todos los años, el horario de verano se reduce un poco, más que nada porque nosotros podemos aprovechar para trabajar también a puertas cerradas, que hay mucha tarea por hacer. Entonces, lo que hacemos es enero y febrero el horario se reduce por la mañana de 9 a 11 y media, esas dos horitas y media por la mañana, y a la tarde de 5 a 7, y los sábados de 9 a 11 y media. Igual nosotros vamos a cerrar ahora el día 21, que es sábado, o sea, es el último día que estamos al público de 9 a 1, y retomamos para el público el 13 de enero. Así que aquellos que quieran venir y llevarse sus libros correspondientes, hasta tres libros, para no quedarse sin lectura durante todo ese periodo. Claro. Bueno, ha sido un año lindo, ¿no? Con tanta actividad, con la casa renovada, más amplia, y han tenido diversas actividades. Algunas las hemos cubierto con el móvil, la gran mayoría, pero ha sido un año muy fructífero, ¿no? Sí, no nos podemos quejar. La verdad que cerramos un año, un 2019 muy lindo, como vos decís, con muchas actividades, bueno, espacios nuevos que ya se pudieron estrenar y se pudieron usar, y bueno, con proyectos para el año que viene también. Ya estamos a ver si, bueno, entre nosotras también estamos hablando, mis compañeras y con la comisión directiva, a ver qué podemos realizar más allá de los talleres o actividades que hicimos este año, bueno, para poder realizar algunos más y más atractivos para el público. Y obviamente siempre escuchamos también lo que nos piden los socios, ¿no? Si están interesados en algo en particular, ya sea algún taller, alguna actividad, alguna lectura, también nosotros estamos abiertos a las propuestas de ellos. Claro. Taller, lectura, exposiciones también ha habido y de las buenas, ¿no? Sí, 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 muy lindo también. El sector de exposiciones se utiliza mucho por su arte, está casi siempre ocupado, y lo lindo también es que puedan venir cada vez más los jardines o las primarias, los colegios en general, para que puedan exponer su arte también, que sabemos que tienen la Semana del Arte o diferentes actividades, que es lindo que ellos empiecen desde chiquitos aquí a usar la biblioteca, no solo como forma de lectura o ser socio para llevarse libros, sino también como lugar de arte, donde pueden exponer ellos. Esta es la última actividad, lo del cine de hoy, Teco Mussolini, la última... No, 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 queda más. Recién empezamos, Marcelo, claro, diciembre, por más que es cortito, pero recién comenzamos la actividad hoy jueves, porque el jueves que viene, jueves 12, también a las 7 de la tarde, la peña de escritor espinamarense, nosotros siempre prestamos hace muchos años el espacio para ellos. Bueno, ellos van a presentar un libro que se llama La travesía y otros cuentos de la escritora Silvia Tizzo. Así que es el jueves que viene, a las 7 de la tarde, también aquí, y después vamos a cerrar, sí, la actividad de diciembre, el sábado 14, 19.30, esta vez con música para compartir. Viste, esta actividad que trae mucha gente, que le gusta a muchos socios, entonces en esta ocasión se va a proyectar el ballet Cascanueces. Para cerrar un lindo diciembre, sí, así es. Así que esas son las tres actividades que tenemos en este mes, no queríamos dejar de hacerlas. Bueno, y la peña de escritores que estuvo hace poquito presentando el libro de ellos, ¿no? Claro, sí, sí, también los cuentos de cada uno de sus integrantes, y bueno, y esta vez le tocó a la escritora Silvia Tizzo, así que presentará la travesía y otros cuentos también son todos bienvenidos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, a no olvidarse, hoy 7 de la tarde, té con Mussolini, viene bien para el día, que está medio fresco, parece de otoño, pero bueno, linda actividad. Sí, pero sí, totalmente, y aparte está lindo el zumo, está calentito, agradable, y una linda pantalla. Está buenísimo. Marilina, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, Marcelo, por estar siempre presentes en todas nuestras actividades. Muchísimas gracias. Bueno, un beso grande. Adiós, hasta la próxima. Hasta luego. Marilina, desde la Biblioteca Popular Manuel Belgrano, estas tres actividades, esta y las próximas dos, ya finalizando el año 2019, y ya nos contaba Marilina el horario para el verano 2020. Hoy, té con Mussolini, desde las 7 de la tarde, con entrada libre y gratuita en la Biblioteca Popular Manuel Belgrano. Hora 11 y cuarto, temperatura 26. Qué lindo, va saliendo el sol, un poquito de viento. Ya vamos a estar recordándoles el pronóstico del tiempo. Todavía tenemos mucho por disfrutar aquí en Mañana.